Desde que tengo recuerdo y uso de la razón, siempre he querido ser cantante. Hubo una temporada que quise ser arqueóloga, pero me iban a morir de hambre y dije, mejor me hago cantante. Bueno, yo empecé como compositora a los 16 años. Mi amiga María y yo éramos un dúo, cantábamos las dos con las voces así como muy tierno todo y muy hippie. Y ahí fue cuando yo empecé a componer. Y ahí me di cuenta de que se me daba bien y empecé a escribir canciones. El rol de mi familia ha sido siempre muy importante porque desde que empecé a cantar siempre me apoyaron. Gracias a ellos he podido mantenerme en esta carrera por mucho tiempo. Siempre me han dado muy buenos consejos también y me han mantenido muy grounded. Pues la inspiración la verdad que a veces viene y a veces no. Yo salto al vacío A veces haces sesiones con gente y estás esperando que salga la canción de tu vida y no sale absolutamente nada. Pero no sé, me gusta mucho cuando me junto con otros compositores poder compartir ideas. Y yo me pongo bien chismosa y a mí me gusta saber qué es por lo que han pasado para poder sacarles algo ahí para escribir. Sí, a mí me encantan los chismes, de ahí me alimento. Mis artistas favoritos siempre han sido mujeres así con mucha alma. Siento que, no sé, que la manera de interpretar y la manera de cantar de esas artistas como que me cuenta una historia con la que me identifico. Que tienen así como un aspecto como medio sucio en sus voces y eso me fascina en una mujer. Nunca es tarde es una canción que compuse con Claudia Brandt y Jason de Sucio. Y esta canción cuando la escribí yo lo primero que pensé, o sea, fue en hacer una canción que fuera positiva pero que tuviera un mensaje de amor, ¿no? O sea, que tuviera un mensaje de recuperación en una pareja. A veces tienes algo tan fuerte con esa persona que merece la pena salvar las cosas y nunca es tarde para decir cuánto quieres a alguien, cuánto lo necesitas y cuánto significa para ti en tu vida. Bueno, pues para mí que Ford apoye mi música significa muchísimo. Cuando piensas en un coche americano, pues primero que se te viene a la cabeza es el Ford. Y tiene una historia larguísima de hacer carros increíbles y bueno, pues siguen haciéndolo y ahora pues de la mano de los latinos. Pues la verdad no sé qué es lo que me espera en mi futuro. Espero seguir cantando muchos, muchos, muchos años. Me encanta la música, me encanta cantar, me encanta estar con mi público y no los voy a traicionar nunca con música extraña. Os quiero. Ford es lo mejor en Texas.